Me llame, me llame Me llame, me llame me da son que por se sabe se sabe se sabe y ahora se sabe con la tienda con la rame corta poco la tienda y sonnime que se ver panamalhar que erichar va aqolaki padalar bereo telablar azar No hay nada, no hay nada, no hay nada No hay nada, no hay nada Mira mi Dios es verdad ¿Cómo te envío que agradezía? Si te envío, si te envío Ahora tú te envío, me ha gustado Luego te envío, luego te envío Sólo seis, más mil, hay onda Son noche eres guínamo No te envío, me envío que es verdad No te envío, soy un beso ¡Hace! ¡Chace! ¿Cómo te envío? ¡Cueza! 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 ¿Con qué la piel? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!